¡Venga la banda loca de la Argentina! ¡Venga la marina y la te olvida! ¡Himno argentino! Año 1978. Argentina estaba en plena dictadura, pero muchos pensaban en una sola cosa. Argentina había sido designada como sede para que se juegue el Mundial. Y la selección dirigida por César Luis Menotti tenía un claro objetivo. Obtener la primera Copa del Mundo para nuestro país. Algo que sucedería el 25 de junio de ese mismo año gracias a los goles de Mario Alberto Kempes y Daniel Bertoni. Ya en el año 1986, Argentina se dirigirá a un México que había sufrido uno de los mayores terremotos de su historia. Pero esta vez, el equipo conducido por Carlos Salvador Bilardo no contaría con los goles de Kempes, sino que vería en acción a uno de los mejores jugadores de la historia, Diego Armando Maradona, quien llevaría a su selección a consagrarse el 29 de junio de 1986 en un agónico partido frente a Alemania Federal. Diferentes estilos de juego y circunstancias políticas y diametralmente opuestas llevaron a nuestra selección a lo más alto del mundo. Bueno, no es fácil ganar. ¿Por qué Argentina no ganó? Es muy difícil encontrar una respuesta como para decir por qué no. porque futbolistas, digamos que en materia prima siempre hubo buenos entrenadores y jugadores. Pero es complicado poder ganar un mundial. Se tienen que alinear muchas cosas. A lo mejor la selección, la selección, el objetivo es trabajar seriamente en el proyecto que entienda puede ser el mejor. En consecuencia estoy hablando de un objetivo, de un proyecto para lograr el objetivo, y de un camino a transitar entre una cosa y la otra, cosa que por el momento no se ve tan fácil. Se entrega en un canto de gol que estalla, es un grito milagroso que despierta en las gargantas, el amor por los colores, el camino del que avanza, una luz que va adelante como una estrella dorada. Fíjate que la selección que jugó en el Mundial 94 fue una de las mejores que se pudo conformar, y evidentemente pasó lo de Diego Maradona, el doping, y que no pudo seguir adelante la selección. Y después, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que llegar a tres finales ha sido un fracaso porque no la pudo ganar la selección argentina. Estábamos hablando de la final de Brasil, del Mundial de Brasil, de las dos Copas América en Chile y también en los Estados Unidos. No se puede llamar fracaso cuando vos llegás a una final. Podés llamarlo frustración, desazón, bronca porque no pudiste ganar un Mundial, es cierto. Tristeza, pero fracaso porque no llegaste, porque no pudiste conseguir la Copa América o porque perdiste una final, me parece que yo no estoy de acuerdo en utilizar ese término. El equipo del 86, respecto de otros equipos, se diferenciaba primero por la capacidad de las individualidades, pero sobre todo porque no era solamente futbolístico ni técnico lo que se buscaba, sino que había una gran cuota de temperamento, de disciplina y de concentración. Sumado a esto, a la gran capacidad individual de un jugador como Maradona, que en ese campeonato sí demostró que era el mejor de él. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer y va a tocar por la borrucha que siempre Marabona. ¡Genio, genio, genio! ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Igué! ¡Igué! Cuando lo saca, visualiza que hay dos votos para el mismo candidato. Ahí lo que corresponde, como todos ustedes bien saben, es eliminar uno de esos votos y dejar el otro como legal. Las decisiones en cuanto a la dirigencia, me parece, en este último tiempo, de no sostener un proyecto si es culpa. Siempre es mejor ir, sostener algo, si de un principio se cree, sostenerlo en el tiempo. No es fácil hacer una comparación entre la época grondona y el postgrondona. Teniendo en cuenta que hoy el poder se ha diversificado, todavía no hay quien muestre la autoridad y profesionalidad suficiente como para poder manejarlo, mientras que grondona, que salió del arsenal de Sarandí, terminó como vicepresidente de la Federación Internacional del Fútbol. Es decir, que esto está hablando de capacidad para determinadas cosas que fueron realmente muy importantes. Y su lugar en la Federación Internacional también le ha facilitado determinadas cosas respecto de la selección del país que él representaba. Grondona era un animal político. Evidentemente, era un tipo que manejaba las cosas con una autoridad. Era él o él. No había nadie por debajo, por detrás. Dependía las decisiones, todo lo que pasaba en el fútbol argentino, pasaban por él. No hay nada que se le escapara. Tal es así que Blatter, cuando estuvo en el fallecimiento de Grondona, o estuvo en la autoridad de Grondona, él declaró que no tomaba ninguna determinación si Grondona no le decía con la vista si estaba bien o si estaba mal. Un mal manejo de lo que es la política de la Asociación del Fútbol Argentino raramente no pueda producir efectos negativos. ¿Por qué? Porque los jugadores no están tampoco en el fútbol argentino viviendo lo que es el día a día del fútbol de la República Argentina, sino que están, como todo el mundo sabe, los mejores en el exterior. Hasta ahora estamos dependiendo de dos personas que piensan diferente, que tienen tanto Tapia como Angelisi. El resto acompaña. Lo que pasó recién con las declaraciones de Guardiola con respecto a lo que dijo Tapia. Son papelones mundiales eso, la verdad. Esperemos que se ordene por el bien del fútbol argentino. Aquí lo único que se necesita, si quieren empezar, de abajo es nombrar a una persona como Tocali, nombrar a una persona como Pekerman, que en su momento dieron muchos resultados y a partir de ahí comenzar a construir los cimientos de una selección juvenil que en el día de mañana esos chicos jóvenes puedan ser la base de la selección nacional. Lo preocupante del presente de la selección argentina es el futuro, no es un juego de palabras. Es decir, todavía prácticamente no tiene presente, se van postergando las decisiones que van a ser fundamentales en este aspecto y en consecuencia habrá puesto que nada. La experiencia la tienen, evidentemente hay jugadores que todavía pueden estar en la selección porque tienen nivel de selección. No hay que encasillar a nadie de histórico, de que no ganó o no ganó. Si es un buen futbolista y tiene nivel internacional y puede representar bien a la selección, tienen que estar. La verdad que es incierto el futuro de la selección argentina. No tengo mucha fe en que esto pueda solucionarse rápidamente. La verdad que es incierto el futuro de la selección argentina es el futuro de la selección argentina. La verdad que es incierto el futuro de la selección argentina es el futuro de la selección argentina.